Día 15 del reto de 21 días para activar el poder de la gratitud. Dios es amor. El amor extiende y atrae. El amor es un aspecto de Dios. Y la gratitud que estamos creando es un atributo del amor. Señor, perdonar nos hace ir directo a la gratitud. Cuando le ofrecemos perdón a nuestros hermanos, estamos creando situaciones para sentir gratitud. Yo soy extensión del Padre. Yo soy su hija predilecta y bendecida. Pero tú también lo eres. Todos somos hijos predilectos. La única ofrenda que podemos hacer es la de la gratitud. Cuando practico el perdón, siento gratitud. Ante cualquier circunstancia que pueda estar experimentando, o que pude en el pasado estar experimentando y por un largo periodo de tiempo he sentido que otras personas me han hecho cosas o que yo he actuado de forma que no me ha parecido en alguna circunstancia y me he culpado por eso o me he condenado por ese comportamiento o actitud, me ofrezco perdón, me perdono y perdono a otros. Si a eso le aplicamos que somos uno, cuando yo te ofrezco el perdón, me estoy perdonando a mí mismo. Dar y recibir es lo mismo. Entonces, si practicas la gratitud, atraerás más motivos para sentirte agradecido. La gratitud es uno de los pensamientos que compartimos con Dios. Cada vez que estamos en gratitud, estamos con Dios y no con el Ego. Estamos en comunicación con Él, directa. Por eso, siempre elijo tener la guía de nuestro Padre. Y si en algún momento del camino llego a sentir temor, miedo, eso es un indicador de que estamos actuando de una forma equivocada. Y para que ocurran los milagros, se sugiere corregir el pensamiento erróneo, el pensamiento limitado, el que me hace sentir que otras personas me hacen, el que me hace pensar que otras personas me hieren, que otras personas me maltratan, o que me ofenden, cualquier calificativo que te haga mover las emociones negativas. Cuando elijo estar del lado de Dios, pues dejo de sentir temor. ¿Por qué le estoy aplicando el amor? Y el amor es uno de los regalos del milagro. Las ofrendas de amor vienen acompañadas del milagro. Y cuando ocurre el milagro, cuando corrijo mi percepción errada con respecto a una situación en particular. Cuando me hago observador consciente, puedo percibir las cosas de otra manera. Existe otra manera de ver. Cuando me doy permiso de mirar al otro como creación de Dios, se da la corrección del pensamiento erróneo y ocurre el milagro. ¡Gracias! ¡Gracias!